Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Las Pelotaris 1926, la nueva serie que nos transporta al mundo del deporte y a la lucha por los derechos de las mujeres en los años 20, y que se estrena este mismo 5 de julio en Sky Showtime. Yo soy Juan Francisco Bellón y tengo el placer de haber visto los cuatro primeros episodios de esta fascinante serie y en estos minutos os contaré por qué tenéis que verla. A principios del siglo XX, las mujeres pelotaris rompieron moldes al destacar en un deporte dominado por hombres. En el País Vasco, estas mujeres no solo competían en los frontones, sino que también desafiaban las normas sociales y culturales de la época. Aunque se enfrentaron a mucha oposición y discriminación, lograron ganarse el respeto y la admiración del público, convirtiéndose en figuras icónicas. Pero la historia de las pelotaris no se queda en el País Vasco. En México, el deporte también floreció y estas atletas alcanzaron una fama comparable al de estrellas de cine y música. Los frontones mexicanos se llenaban de espectadores ansiosos por verlas en acción y su éxito demostró que el talento y la pasión no tiene género. Estas mujeres no solo eran habilidosas en el juego, sino también valientes al enfrentarse a una sociedad que las veía con recelo por su independencia y éxito. En una época con pocas oportunidades, las pelotaris se convirtieron en símbolos de lucha y perseverancia, inspirando a futuras generaciones a seguir sus pasos y desafiar las convenciones. El proyecto de las pelotaris 1926 nace de la mente creativa de Marxistaré, conocido por su trabajo en Vis a Vis, la víctima número 8 o los hombres de Paco, nada menos. Vamos ahora con la sinopsis oficial que dice así. Las pelotaris 1926 narra la lucha de tres pelotaris que intentan alcanzar sus sueños superando los prejuicios y las limitaciones imperantes en los años 20. Cuando los hombres monopolizan todo el poder, Hidoya, Ichi y Chelo son deportistas de éxito que asumen las consecuencias de romper el molde en un mundo donde la ambición y la libertad sexual estaban negadas al género femenino. Una historia de amor, ambición y poder. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de las pelotaris 1926. Eras una niña cuando te puse la primera raqueta en la mano. No sois más que una moda. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, chicas. Nosotras tenemos el talento. Ya es hora de que también tengamos el poder. ¿Y qué nos ha parecido las pelotaris? Bien, yo creo que es una serie que te engancha desde el primer momento y que nos sitúa en una época que recordamos en blanco y negro y precisamente la serie nos lleva un poco a una explosión de color y energía en esos años 20. La historia no solo se centra en el deporte de la pelota vasca, sino que también explora temas como la lucha por la independencia, la discriminación y la corrupción. Una de las cosas que más me ha impresionado es la ambientación. La serie está filmada en localizaciones auténticas tanto en el País Vasco como en México, lo que le da una autenticidad y realismo impresionantes. Los escenarios desde el Hotel de Londres y la Playa de la Concha en San Sebastián hasta el Zócalo y el Gran Hotel de Ciudad de México están recreados con tanto detalle que te transportan directamente a los años 20. La mezcla de géneros es otro de los puntos fuertes de las pelotaris 1926. Aunque la serie está centrada en el deporte, incorpora elementos de drama, aventura e incluso thriller que crean una trama emocionante e impredecible. Los conflictos internos y externos de las protagonistas se entrelazan con subtramas de corrupción, lucha por la igualdad y desafíos personales. Los momentos de tensión están bien dosificados y la trama avanza con giros inesperados. Y si no, yo, por ejemplo, el final del primer episodio, yo no me lo veía venir de esa manera. Me gustan especialmente esa mezcla de géneros. Es una serie muy juguetona hasta el punto de llegar al melodrama, sobre todo en los momentos en el que la acción se sitúa en México. Se nota que no han tenido miedo a la hora de jugar y proponer cosas y creo que el resultado es notable. La producción, como decía, es impecable. La cinematografía captura la atmósfera de la época de manera impresionante, mientras que la dirección y el diseño de producción aseguran que cada escena sea auténtica y detallada. La banda sonora, que mezcla música tradicional con toques modernos, añade una dimensión extra a la serie, aunque no sea algo que a estas alturas nos sorprenda. Otro aspecto que vale la pena destacar es cómo las Pelotaris 1926 aborda temas de relevancia contemporánea a través de una historia ambientada hace casi un siglo. La lucha por la igualdad de género, la independencia personal y profesional y la resistencia contra la opresión son temas universales que resonan con fuerza hoy día. La serie utiliza su contexto histórico para reflexionar sobre estas cuestiones, ofreciendo una perspectiva que es tanto educativa como inspiradora. El guión es sólido, con diálogos bien escritos que reflejan las complejidades de los personajes y sus situaciones, una narrativa bien estructurada y con un ritmo que alterna momentos de acción y tensión con escenas más reflexivas y emotivas. Esto permite que la historia avance de manera fluida, manteniendo siempre nuestro interés. La serie también se beneficia de un elenco con mucho talento. Las actuaciones son convincentes y matizadas. Zuria Vega, María Denati y Claudia Salas, las actrices principales, hacen un trabajo excepcional al dar vida a sus personajes. Cada una aporta autenticidad y una profundidad a su papel que realmente resalta en la pantalla. En resumen, Las Pelotaris 1926 es una serie que ofrece una combinación perfecta de entretenimiento y reflexión. Nos muestra las dificultades y logros de mujeres fuertes y decididas en una época de grandes desafíos. Y lo hace con una calidad de producción que destaca en cada aspecto. Es una serie que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre temas importantes y actuales. Por mi parte, tengo ganas de ver cómo siguen los cuatro episodios restantes. Y esto ha sido todo en este Razones para ver Express de Las Pelotaris 1926. La serie se estrena al completo este viernes 5 de julio en Sky Showtime. Recordad que si queréis estar al día de las principales noticias del mundo de las series, estrenos y trailers y recibirlas cada día en vuestro buzón de correo, pasaros por newsletter.fueradeseries.com. Y por nuestro chat de Telegram en el que más de 1.700 personas hablamos cada día de series en telegram.me barra fuera de series. Pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com barra tienda donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad tener mucho cuidado ahí fuera.